Con el objetivo de impulsar la innovación en los negocios, Tigo Nicaragua presenta el festival más grande de emprendimiento CreaFest, Conoce Mi Marca, que reúne a más de 100 emprendedores nicaragüenses para dar a conocer sus productos, creaciones y servicios en un mismo lugar. El evento se realizará 1, 2 y 3 de abril en Metro Centro en el parqueo del tercer nivel a partir de las 10 de la mañana. El CreaFest son tres días donde se reunirán emprendedores para las exposiciones, los servicios y productos. El CreaFest son tres días donde se reunirán emprendedores para la exposición, los servicios y productos, charlas inspiracionales, conferencistas y paneles de aprendizaje, acompañado de un buen ambiente con diferentes presentaciones de música, pasarela de verano y más, todo bajo las medidas básicas de bioseguridad. Además, los asistentes y emprendedores tendrán la oportunidad de recibir asesoría de Tigo Business como aliado perfecto para la transformación digital de los negocios a través de un stand y una presentación con las soluciones para impulsar la conectividad y el crecimiento de estos negocios en el nuevo entorno tecnológico con toda la información de la oferta convergente de negocio Smart 2.0, que brinda amplios beneficios para este sector. El acceso al evento y a las charlas son completamente gratis, con la participación de ponentes de gran trayectoria como Nadia Abado el viernes primero, Esteban García el sábado dos y el domingo tres con Lucía Sequeira. Tigo Nicaragua se une al festival CreaFest, conoce mi marca como un espacio para apoyar a los mejores emprendedores nicaragüenses que se reúnen para impulsar sus proyectos, hacer networking y conectar con las tendencias del mundo digital. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.